Toma, toma con el sirocazo del José Más, que pillo y nos dice que el lunes va a poner examen. Bueno señores, está hablando con todos los profesores y volvemos a lo mismo. Este lunes hay examen, tenemos que estar estudiando, nos estamos jugando el pellejo en selectividad, no estamos haciendo nada. No es mi futuro, es el vuestro. Ya está el canso de José Más, que si este año es muy importante, que si la selectividad, que si la nota media... Buah, que poco nos conoce. Total, que nos suspenda a todos, no tenemos ni idea. Bueno, mirada por otra parte, la universidad no se hace nada, excepto con mucho jugar al museo de la cafetería. El lunes no, que gala. Uy, la gala, el pille loco. Tú, examen este lunes, que locurón, que gateamos todos. Porque seamos sinceros, lo que es el examen, ni puta idea. Estamos usando geometría, ¿no? ¿Qué? Bueno, lo he dicho, que ni idea. Tú, tú, a ver el examen me da igual, que yo lo que quiero es ir a la gala. Ah, ya está, ya está. Que el chaval no es que no quiera estudiar, porque querer quiere, lo que pasa es que lleva demasiado tiempo sin... Bueno, el que me quiera entender, que me entienda. Tú, que lo de la gala está bien, pero cuando me mandes pasta y cuando me salen de mates, veo más lo de él. Yo también. Ah, chaval, ya está. Ya estamos, ya estamos. Ya están los típicos ratas, que aprovechan la primera excusa para no gastarse ni un duro. Joder, toma la liada. Ya me veo todo el fin de muertos días con el retas. Ya está. La idea, padre. Robamos el examen, lo vendemos y con las perras que nos sacamos, compramos las juntas para la gala. Y además sacamos un 10. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Todo ha cerrado? Joder, dos pájaros de un tiro. Sí, tío, tío. ¿Está bien? Sí, tío, pero... ¿cómo lo conseguimos? Tiene así como lo veréis, ¿eh? Pero seguro que nos coge. Además, conocíos, pero seguro que el Carlos no es mal. Ya está. Todo mal. Pa' ti todo mal. Siempre negativo. Sí, claro. ¿Cómo? ¡Ya está! ¿Estás ya? Pero yo no sé si esto lo veo. Si estás penal. A ver, pero... ¿cómo es el plan? A ver, José Manuel tiene un gato. ¿Pero un gato cómo? Yo que sé, ¿un gato, un gato? Pues a ver, se supone que tú tienes que hacerte pasar por su gato, te metes en el despacho y le coges los exámenes. Tú y que se ha puesto enfermo o algo así. Ya, pero has hecho un gato y yo voy de tigre. Da igual, gato, tigre, felino, felino, ¿qué es lo importante? Tú siempre vas negativo. ¡Hala! Vamos, anda, tira. Tú, ¿te has enterado de lo Juanfran? Sí, pero no creo que te vaya. Ay, qué coña. Mira. Ya lo tengo. Bien, bien. Bueno, a ver, te explico. Tienes que colgar este cartel. Y estas hojas las tienes que ir repartiendo por ahí. ¿Lo has entendido? Eh... Sí, 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 sí. Pero ten cuidado que no se entere ningún profesor. Que sí, que sí, que sí. Que sí, bien. Bueno, tú reparte, que ya verás. Que lo vamos a sacar hasta la llegada, padre. Bueno, esa vez le mates. Que no este. Este es el que os gustaría. ¿Eh? 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 Sí, porque me da y tengo datos de que habéis conseguido mi examen antes. Pero... Pero... Pero nos hablas con el señor, ¿no? ¡No! ¡No! Eh... Pero eso lo ha podido escribir. Sí, razón. Martín Coreda... Figanda... Eh, aquí lo pone, eh. Pero eso lo ha podido escribir cualquiera. ¡Qué fácil es criticar! Tú siempre lo ha negativo con nosotros. Eh... Sí. Negativo, positivo. Pero ustedes cinco... Fuera. Sin examen. Es una carta de bromas esta, eh. Sí. Ya saben que les tengo manía. Sí. Perfectamente. Gracias. Si no me empujas mejor, eh. Eh... Ya. Pero bueno. Usted es quien es. Y se merece lo que se merece. Bueno, entonces ya sabéis. Saca los bolígrafos. La calculadora que lo tenga. Bueno, ya sabéis. Un punto, un punto, un punto. ¿Quién quiere la calculadora? Un punto. Una. ¿Nos podemos llevar el cartel? Si nos faltan un par de clases a un po...? ¿Pero para qué se lo das a José Manuel? Pero si me dijiste que eso le daría a todo el mundo. Eh, Martín, Martín. Sí, sí. Aparte, eh, están abajo los de segundo C y... Y bueno, no sé, pero llevan algo como de fontanería. Algunos tupos, llaves inglesas, bisagras... Y no sé si me han dicho que tendrían que estar contigo por algún tema de quince euros o alguna cosa. O sea, están abajo, ¿vale? Los de segundo C. Hablan con ellos que... Y yo me dio cuidado. Y yo me dio cuidado. ¿Algo a por? Si yo me lo sé, me lo olvides. ¡Masgrime!